Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Queridos amigos ya estamos en el quinto domingo de Pascua. Hemos tenido un gran recorrido durante este tiempo litúrgico de la Pascua que lo vivimos como una única celebración, como un único día recordando la resurrección del Señor y todos los dones que nos da Jesús con esta resurrección. Y la invitación a identificarnos con Él, a vivir también con Él la resurrección, en ser testigos del resucitado. Hemos conocido en Jesús esta luz que ilumina todas las naciones. Hemos conocido en Jesús al buen Pastor y reconocemos también al Jesús que nos llama a permanecer en Él. En la imagen de la vid, yo soy la verdadera vid, es la viña del Señor. Este domingo nos invita a estar junto a Él, a obtener frutos abundantes para la gloria de Dios. Estos frutos que sólo podemos obtener junto a Jesús, nuestro Señor. El Evangelio de este domingo es de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, nuestra mente, para que la Palabra de Dios este quinto domingo de Pascua nos permita a todos ofrecer nuestros sentimientos, nuestras acciones a Jesús, para que como nos pide en el Evangelio, permanezcamos unidos a Él. Y los frutos sean abundantes en nuestra vida cristiana, que el Espíritu de Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. En aquel tiempo dice el Evangelio, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes ya están purificados por las palabras que les digo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que este domingo de Pascua nos invita a permanecer junto a Jesús. Y hemos escuchado que al final del Evangelio y como un eje también de nuestra vida cristiana, nos invita a ser discípulos. Tal vez esto también resuma lo que es la vida cristiana, el ser discípulo, que es permanecer junto a Jesús. El discipulado, el Evangelio de San Juan, que también siempre insiste en esto, en el seguimiento de Jesús, en permanecer junto a Jesús, no es otra cosa sino que ser discípulos en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, el descubrir nuestro discipulado, nuestra misión como anunciadores de Jesús. Y desde ser discípulos entonces debemos pensar en las características o elementos que debemos vivir como discípulos de Jesús, como seguidores del Maestro. Este Evangelio y la imagen de la viña nos permiten a nosotros formarnos en el discipulado, para colocarlo en práctica también. Pero por supuesto debemos pensar en esta gran figura que nos ofrece, el de la viña. Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Imaginemos los grandes viñedos donde se cultivan las uvas, estas grandes cepas, estos grandes lugares donde los sarmientos unidos a otros pues van formando una gran viña. Esta figura nos la presenta Jesús hoy en el Evangelio para decirnos, yo soy la verdadera vid. Como aquel que acopla, que recoge muchos sarmientos. Pero hay una particularidad de esta viña, que el sarmiento que no permanece junto a Jesús no da fruto. Y esto lo llevamos a nuestra propia vida particular, a nuestra vida cristiana. Somos parte de la vida del Señor, somos parte de la viña del Señor. Pero permanecemos junto a Jesús, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en las obras de la misericordia. O somos sarmientos apartados que luego se secan y no dan ningún tipo de fruto. No son utilizados para el producto final, es decir, para elaborar los grandes y mejores vinos. Este es un gran fruto. Pero bien, entonces nuestra vida cristiana, ¿cómo está concebida? ¿Como un sarmiento junto a Jesús o un sarmiento apartado de Jesús? Y hay unas condiciones que Jesús nos ofrece en el Evangelio, de quien permanece y de quien no permanece junto a Jesús. Jesús, el que no permanece, no da fruto. Y dice el Evangelio, él lo arranca, lo toma, lo extrae, lo saca. Porque un fruto dañado puede dañar a los otros frutos. Pero el que da fruto, dice el Evangelio, lo poda para que dé más fruto. Este podar, aquel fruto, a nosotros nos debe llamar la atención sobre lo que hacemos en nuestra vida cristiana con lo que nos ofrece Dios a través de la iglesia. Lo que nos ofrece Jesús a través de los sacramentos. Esta poda, esta práctica particular de la agricultura para que una planta dé mejor y más fruto. Con esta simbología queremos recordar que también nosotros somos llamados a vivir una preparación en nuestra vida cristiana. A nutrirnos, a prepararnos para que nuestros frutos sean mejores. La poda de aquellos frutos en el sarmiento permitían tener una mejor calidad. Pues bien nosotros también estamos llamados a tener una mejor calidad de vida cristiana. Un mejor testimonio en nuestra vida cristiana. Está por supuesto el sacramento del bautismo, por el cual debemos comenzar. Este sacramento donde recibimos la gracia de Dios y que nos da la fuerza para que cada día vivamos ese combate espiritual contra el mal, contra las tentaciones. Y no nos dejemos arrebatar esa invitación de Jesús en el Evangelio de dar frutos abundantes para la gloria de Dios. Nosotros hemos recibido esta gran gracia del bautismo para que luego también podamos fortalecerla en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, para que nutridos con estos sacramentos nosotros podamos también dar frutos abundantes. El que no da fruto lo arranca, dice el Evangelio. Al que da fruto lo podan para que dé mejores frutos en su vida cristiana. Entonces desde el discipulado que comentábamos al principio y el dar frutos, vemos que es una línea continua en nuestra vida cristiana que debe ser permanente. Disipulado que dé fruto, disipulado que dé testimonio de Dios, disipulado que muestre en nuestra vida y en nuestro corazón la presencia del Señor. Lo estamos viviendo de esta manera. ¿O nos hemos apartado de Jesús? Pues en este Evangelio que hemos escuchado de San Juan capítulo 15 versículo 1 al 8, que les invito también a hacer lectura y relectura y con ella un momento de oración, hay una insistencia en permanecer. Es estar al lado de, es abrir nuestro corazón para que entre Jesús. Es insistir en estar junto a Dios, junto a Jesús, para que nuestra vida sea semejante a Él. En la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete Exsultate, el Papa utiliza un término cristificar. Cristificar, como de tomar el ejemplo de Jesús e imitar el ejemplo de Jesús con nuestra propia vida y cristificar, yo cristifico cuando me comporto como Jesús, con los mismos sentimientos, las mismas acciones de la caridad, del amor a Dios, de anunciar el reino de los cielos. Y este Evangelio hoy nos invita también a permanecer para cristificar, es decir, para que demos testimonio de la presencia de Jesús en nuestra vida. La invitación del Señor, permanezcan en mí y yo en ustedes. Ciertamente es una invitación de Jesús a que permanezcamos en Él. Y es una correspondencia también de su parte a que Él va a permanecer junto a nosotros. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Allí está Jesús en la cruz, Jesús ha resucitado para darnos la vida nueva, Jesús está en su palabra permaneciendo junto a nosotros, Jesús está en el sacramento de la Eucaristía, Jesús está en el sacramento de la Reconciliación, en estos sacramentos que nos recuerdan la vida de gracia que recibimos de Él. Jesús permanece junto a nosotros. Nosotros también somos invitados a permanecer junto a Él. Entonces es una condición de permanencia continua para, como les decía y nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica, cristificar con los mismos sentimientos de Cristo, con las mismas acciones de Cristo. Cristificar, dar testimonio de la presencia de Dios en nuestro corazón. Permanecer junto a Jesús, esta es la invitación del Evangelio. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Y es que toda esta permanencia y nuestra tarea discipular debe dar un fruto. El árbol que no da fruto es arrancado y echado. Si realmente somos discípulos, seremos conocidos por nuestros frutos, por nuestras obras, por nuestras acciones, por el testimonio que vemos de la presencia de Dios en nuestro corazón. La clave está en permanecer junto a Jesús. Nuestra vida cristiana es un continuo combate espiritual, porque se presentarán las tentaciones de alejarnos de Dios, de descuidar la oración, de no participar de la Eucaristía, de alejarnos. Y esto no nos deja vivir ese discipulado al que estamos llamados desde nuestro bautismo. Cuando somos bautizados, recibimos la gracia de Dios e inmediato nos convertimos en esos discípulos que a lo largo de la vida tenemos que cristificar, permanecer y dar fruto abundante. Si permanecemos unidos a Jesús, damos fruto. ¿Por qué? Jesús nos lo dice en el Evangelio. Porque sin mí nada pueden hacer. No podemos caer en las tentaciones contemporáneas del gnosticismo, del pelagianismo, donde pretendemos que sin Dios podemos crecer, donde nos hacen pensar de que nuestra fuerza humana es suficiente para poder seguir adelante, donde pretenden quitarnos a Dios de en medio, de nuestra mente, de nuestros ambientes. Permanecer en Jesús es hacerlo permanecer en nuestro corazón y en cada ambiente de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra sociedad. Sin mí nada podrán hacer. Ese es Jesús que nos invita a permanecer en Él. Pero los frutos que damos en nuestro discipulado, los frutos que ofrecemos y que son gracias a este permanecer en Jesús, no es para gloria personal. No es para identificarnos como unos líderes ni religiosos siquiera. El Evangelio hoy nos recuerda que estos frutos son para glorificar a Dios Padre. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos. Los frutos de nuestra vida cristiana, los frutos de nuestro discipulado, son para dar gloria a Dios. En agradecimiento por su misericordia, porque nos ha creado, porque nos ama, porque nos ha mostrado su gran amor a través de Jesús. Y nuestra forma de ofrecer un agradecimiento, de agradecerle a Dios, es con los frutos que obtenemos de nuestro discipulado, de nuestra vida cristiana. Hay un elemento muy importante que en este Evangelio nos indica para hacer el camino del discipulado, para permanecer junto a Jesús en la viña. El gran viñador es Dios Padre, nos dice Jesús en el Evangelio. Ese elemento es el de la oración. Debemos insistir en la oración de nuestra vida cristiana, permanecer unidos en la oración junto a Jesús, junto a la iglesia, junto a nuestros hermanos. Dice Jesús en el Evangelio, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Y nuestra petición está en la oración. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso, en su amor infinito, que nos conceda la gracia de permanecer fieles en su amor. Que la gracia que hemos recibido con su Santo Espíritu, nos permita crecer en nuestra vida cristiana. Dios Padre Santo, que en tu infinita bondad, nos has bendecido con la gracia del bautismo. Permítenos crecer en abundancia, crecer en tu gracia, para que la abundancia de estos frutos den testimonio de tu presencia en nuestro corazón. Bendícenos Dios Padre Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos siempre en Jesús.